Amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malva que florece En cada paja roca que canta Cuando amanece y anoche Yo te recuerdo Amor, yo siempre te he encontrado Amor, yo siempre te he encontrado